Hostia, 222 de pin, mi pesadilla, tío Yo tengo menos, ¿por qué? Pues porque yo que sé, eres rico, millonario Y yo soy un triste priñado Soy bueno, guapo y un jugador Exactamente, tío, yo soy un desgraciado, tío Vamos a comprar el 5 en esto ¡Pua! ¡Qué barbaridad! Ahí, ahí, cositas Guau, se rompa al rato, mira No me va a quedar en el mundo Nada, tremendo el pin No sé si te recomiendo quedarte en punto Eso sí, la de reforzar no se la sabe nadie, eh, madre mía Sí, yo no he puesto ni un solo reforzar Yo se lo he dedicado a dar vueltas con un imbécil ¿Los refuerzos? Sí, sí Venga, reforzamos eso, lo voy a crackear ¿Por qué eres argentino hoy? Porque yo tengo familia argentina, tío ¿Ah, sí? Sí, sí, tengo un momento Tía, no lo sabía O sea, yo tengo sangre argentina, tío ¿Cómo que me... ruseaba en un flot, ruseaba? Hostia, tío, me venía matando con 200 tupi, macho Qué barbaridad Se confundió igualmente de juego Se me sabe que estaba en Free Fire Este es el peor juego que he visto en mi vida, tío ¿Cómo es ese juego? Pero ha sido más por el meme, ¿no? Por lo que sea... Hombre, y porque pagaban muchísimo a los clavores Sí, ¿no? Para jugarlo Sí, 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 sí Nada más muerta Era muy bueno, tío Déjame alguna kill para el vídeo Aunque sea, tío Si no, no, no Yo te digo, he visto torneos oficiales Que ha habido un millón de espectadores Viendo eso Y en plan ¿Qué coño se está moviendo? O sea, era horrible, ¿eh? Eh, es una brava para la inversión Tiene la vuelta ¿En la ducha está? En cocina, sí En cocina Ducha Ahí no habrá Dale, bien Bienísimo Alguien más también se le bogeó el sonido No, ¿se ha bogeado? No, a mí no Ah, solo a mí entonces Eh, ¿dónde eso? Ah, en la ventana Haciendo el rappel En la ventana Haciendo el rappel, sí Ese tío se va a quedar ahí Toda la rueda Está al fondo, tú Sí, de hecho, escúchame Sáltale por la ventana Y me matas Sí, hasta que te cae aquí Bueno, no, 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 no Yo no sé Si me da la ley, sí, tío No Ese tío no se va a mover O sea, si quieres ser un pushy Y esperarlo Está invertido Eh Sí Tú fastpickmelo Y te lo millas ¿Esa es? ¿Otro, otro? Ahí, ahí, ahí ¿Te he visto? ¿Ha conectado? No sé No sé No sé Sí, soy el señor mayor Exactamente No te lo quería decir Pero es que Lo tiene encima Señor mayor Hostia puta Soy el señor mayor, tío Hostia, ¿por qué se habla? Melo, 30 años ya, ¿no? Qué locura, ¿eh? Hostia puta, tío 30 años y jugando a ver las 6, tío De verdad Y cotizado casi como Fenexu, tío No sé No, que no pensaba que Que podía hacer Tanto raster Hasta aquí, ¿sabes? Digo, este tío ¿Qué hace, tío? De nada, ¿eh? De nada Perfecto Papamelo, ¿eh? No soy papamelo Soy papamelo aquí Eh, ¿qué me pille, tío? No sé qué pillamos Yo voy a salir con pulser ahora ¿Dónde vamos? Abajote, güey Perdón, estamos jugando esto Porque se nos ha bugueado El típico error Entras a partida Y se te buguea todo Sí Se dice Reconectando Y es el plan ¿Es que? Si no hemos entrado Exactamente Y como no eres puerto a cocha Pues sí Venga, va Vamos al dios Me ha matado tú No, ¿verdad? Simple Torot, torot, torot Tío, me va a estar rápido Pongo la toxina La gente es una mierda Y spawn pick con 295 de ping Ya está Ya está Ya está Tick tock Pero tú Sigue haciendo short No, no ¿Qué va, tío? Tengo que ponerme otra vez de nuevo Tío, pero son Porque estamos hablando De eso el otro día con Pablo ¿Sí? Sí, sí ¿Tiene que el tema de los short? Sí ¿Y a qué conclusión de casting? ¡Ah! Pues que hay que hacer Ah ¿Pero algo en especial que visteis? ¿O? No, porque es ahora mismo lo que más tira, tío O sea Para vosotros Y yo he notado mucho, eh, Pablo Sí, no, no ¿Sabes que Ubisoft me ha metido un strike? ¿En serio? Sí ¿Por qué? Tengo saldo mal en el canal ahora Y será verdad Sí, sí, sí Pero bueno, no pasa nada Cuando empiece a meter contenido ahí En plan de este piralecito Vale, tío Se viene a quitar Increíble No se ha apuntado Tiene más venta Ni el patacado Pero, ¿por qué? ¿Un strike por lo que? Eh, por una filtración que puse No se ha apuntado Fue mi modo de protesta Ah, lo he roto ¿Y se te quita el strike ese en un tiempo? Sí, tres meses Ah, menos de venos Lo peor es el Sadu Man Cada vez que recibes un strike como tal Se te invito un Sadu Man Viste, dejaste de piquear Y te mata igual Porque tu cuerpo tarda en volver Ya, tío O sea, es Es complicado O sea Todas esas peleas Me las tengo que ahorrar ¿Sabes? Porque Y más cuando está haciendo Rapper Invertible Y solamente le ves la cabeza Es muy difícil matarle Obviamente Porque solo le ves la puta cabeza Y Y además que él te ve el cuerpo entero Todo eso, ¿no? Pero hay que intentar evitar todo eso Porque Ya te digo O sea, distancias lejanas O sea No sé Hay que hacer prefer, chavales O sea, hay Dejarnos de tonterías Cuando juegues con ping O sea La regla número uno Cuando juegues con Más de 150 de ping Es piquear Siempre haciéndole prefer A las personas A la gente ¿Sabes? O sea No hacer lo que he hecho yo O sea Lo que he hecho yo Te va a llevar a morir siempre Porque él siempre te va a ver a ti antes ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea Es imposible que tú ganes un trade Con 200 de ping Piqueando A la vez que el tío te pique a ti Es imposible Él te va a ver antes Porque él va a tener un ping normal Porque está en su servidor ¿Sabes? Entonces tú le tienes que piquear disparándole Para la gente que no sepa lo que es prefer Es eso O sea Es Antes de piquear Ya asomar Disparando Para que os hagáis una idea Para hablar claro ¿No? Y eso Lo tenéis que hacer Cuando tengáis ping alto Porque si no Es que no vais a poder jugar También obviamente Que es lo que me habéis comentado O sea Jugar con armas Que te faciliten El gameplay Con 200 de ping ¿Sabes lo que te quiero decir? Las escopetas vienen muy bien Porque tú con una escopeta Te aseguras matar A una persona Si está cercana a distancia Ahí el ping Bueno Importa obviamente Pero entiéndeme O sea Es mucho más fácil ¿No? Las escopetas vienen muy bien Las armas también Con mucha dispersión de bala Como puede ser la escorpión Pues también viene bien Porque si al final Te pones a hacer prefer Y te pones con la puta escorpión Pues bueno Alguna bala darás Quien sabe Y no sé La verdad O sea En definitiva Yo siempre he odiado A jugar A más de 150 de ping Se puede jugar Realmente yo ya Eso Esa opinión de cada uno Alguna de vosotros Me ha dicho por aquí Que sí Que te puedes llegar a acostumbrar Y jugar a 200 de ping Para mí no es disfrutable O sea Para mí no es disfrutable Yo disfruto el gameplay Con 150 de ping Yo lo disfruto Con 200 de ping No ¿Por qué? Porque hay muchísima diferencia O sea Es que Es muy difícil Que tú ganes un trade A 200 de ping Peleándote contra gente Que tenga 90 de ping 80 de ping 20 de ping Que tienen algunos O sea Es imposible ¿Sabes? Vale 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 Era otra igual Demasiada energía tenía Esa Kali Es solo más feo Está como sin textura Ni nada ¿Qué te decís? ¿Estás Pablo? Sí Estoy puseando Tambor Ah vale Ahora te tengo que hacer un datazo Hola Buenas tardes ¿Qué tal? Nada Voy Venga va Dos horas para ahí abrir Tú Madre mía Sí Me pasa por esa ventana Está arriba ¿Vale? Tienes arriba Me quedé sin balas Tío ¿Bueno? Bueno ¿Está va? No Se habrá ido para dragón O algo Planten ¿Estás ahora ahí? ¿Dónde más? Un joo patio Ah sí Están escaleras He escuchado algo Un buraco Tito A la verga Nada La tenéis Aguantar Ganarla Por Dios ¿Tenéis buen pin? ¿O sea que os lo coméis? Sí Sí Aquí la excusa No es el pin Chavales Ahora la culpa Será del país No te jodas No me lo puedo creer No, no Espérate Madre del señor Dios mío Santo Los argentinos Son maravillosos Que defusa Que defusa Ay Dios mío Te sigue y nos llega Amigo Qué malo Buena, buena Qué mal Buena, buena Muy mal Pablo Pablo mal Castigao Es cabrón Pero ganamos o no ganamos Ganamos Exactamente Eso es lo importante Eso es lo importante Totalmente Ya lo que haya pasado No importa